En un minuto comenzamos con videotest de los principios de la conducción, que es el tema que corresponde el día de hoy, y más ratito a las 11 de la mañana, por supuesto, la clase que corresponde. Muy bien. Buenos días a las personas que van llegando. Buen día por acá en Santiago Lluvioso. Cristina Zárate, buenos días. Daniela Ledesma, buenos días. Eric, buenos días. Agus, buenos días. María Alejandra, buenos días. Grady's, buenos días. Natalie, buenos días, Natalie. Willy Hens, hola, profe, mañana tengo prueba. Que te vaya bien, súper bien, a seguir estudiando. Marcela Álvarez, saludos desde Viña del Mar. Bien, Marcela. ¿Cómo está por allá el clima acá en Santiago? Llueve que llueve. Alejandra, buenos días. Elizabeth Castillo, hola, Elizabeth. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos, todos los presentes que nos encontramos hoy día, ¿ok? Comencemos entonces con el video test. Watson, buenos días. iPhone de... ¿De quién? Acá me aparece. iPhone de Mari. Buenos días. Comenzamos entonces con el video test que corresponde. Hola Olivia, buenos días. iPhone de Maribel, buenos días. Es mi primera clase del Premium. Presento en 15 días. Perfecto. Maribel, a seguir estudiando. ¿Ok? Vamos a proyectar entonces, capítulo de hoy, los principios de la conducción. Capítulo número 2. Vamos a ver. Primera pregunta de hoy. ¿El funcionamiento del I-Bag puede llegar a ser peligroso en un accidente? Esto es A, no. B, sí, sí, se lleva puesto el cinturón de seguridad. C, sí, siempre. Marque la respuesta que usted considere que es correcta. Marque su respuesta. ¿El funcionamiento del I-Bag puede llegar a ser peligroso en un accidente? A, no. B, sí, si no se lleva puesto el cinturón de seguridad. Y C, sí, siempre. ¿Qué me dicen ustedes? Claramente verdad. Así es. Letra B, sí, si no se lleva puesto el cinturón de seguridad. Fíjese que el I-Bag, por supuesto que ayuda mucho a aminorar, en este caso, daños en las personas cuando se produce un siniestro. Pero esto no tiene ninguna efectividad si es que no se usa con el cinturón de seguridad. Al no usar el cinturón de seguridad, por supuesto que esto puede ser más peligroso. Número dos. Uno de sus neumáticos traseros se revienta mientras usted conduce. ¿Qué dos cosas debe hacer usted? Estas multirespuestas se marcan dos alternativas. A, poner en marcha atrás para detener el vehículo. B, detenerse lentamente al costado de la vía. C, girar el volante hacia el mismo lado hacia el cual se desvía la cola del vehículo. D, hacer una señal de detención con el brazo y disminuir la velocidad. Aquí se marcan dos alternativas. D, hacer una señal de detención con el brazo y disminuir la velocidad. La mayoría de ustedes me marca la letra B y C. ¿Qué dice la B? ¿Detenerse lentamente al costado de la vía? Sí. Sí. ¿Qué más me dicen ustedes? Estoy mirando sus respuestas. B y C, B y C, B y C. Ok. Girar el volante hacia el mismo lado hacia el cual se desvía la cola del vehículo. Y vamos a ver. Esto es correcto. Muy bien. Si uno de los neumáticos traseros de nuestro vehículo revienta mientras conducimos, trataremos de detenernos suavemente al costado de la vía y siempre girando el volante hacia el mismo lado, hacia que las ruedas traseras se desvían. Muy bien. Ahí está la explicación. Número 3. ¿Cuál es una de las funciones del amortiguador? A. Absorber los golpes por irregularidades en la vía. B. Mantener la carrocería alineada. C. Mejorar el sistema aerodinámico del vehículo. ¿Está fácil esta? Claramente. Ustedes me marcan la letra A. Yo también me voy con la letra A y eso es correcto. Recuerde que el amortiguador tiene por función principal, tiene mucha función, pero la función principal es absorber la energía. Absorbe la energía de las irregularidades del camino. Número 4. Si después de conducir, a ver, mira, vamos a ver nuevamente la reacción de esta pregunta. Si después de conducir noté que hubo muchas vibraciones y los neumáticos están desgastados, puedo deducir que A. A, está desalineado. B, el embrague no funciona. C, la transmisión está defectuosa. D, los cambios están desajustados. Fíjense en la pregunta. Nos están preguntando, nos están diciendo o afirmando que usted al conducir notó que el vehículo tenía muchas vibraciones. Y los neumáticos están desgastados. ¿Qué significa esto? ¿Qué me dicen ustedes? Esto la mayoría. Buen día. Por acá, Karina. Creo que era HP. Por acá. Claramente, ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Está desalineado. Claramente, cuando los neumáticos están desgastados, produce que en este caso se pueda desalinear el vehículo. Cinco. Si se sube la temperatura del motor, ello puede ser consecuencia de... A, filtro de aire tapado. B, una falla en la bomba de agua. C, exceso de nivel de agua. Si sube la temperatura del motor. ¿Qué me dicen ustedes? La mayoría de ustedes. Mira acá. La mayoría de ustedes. Me está marcando la letra B. Vamos a ver. Letra B. Una falla en la bomba de agua. Y eso es correcto. La falla más común en que esté en mal estado la bomba de agua. La bomba de agua, junto con el termostato y el radiador, forma parte del sistema de refrigeración del vehículo. Y se encarga de hacer circular el fluido refrigerante a través de los conductos habilitados con este fin. Muy bien. Número seis. Si percibe un olor a combustible mientras conduce, ¿cuál es la acción más adecuada a tomar? A, detenerse e investigar el problema. B, continuar porque sabe que se detendrá en algunos kilómetros más allá. C, no preocuparse, ya que solo son los gases de escape. D, continuar a una velocidad reducida. Claramente, ¿verdad? Claramente que sí. Efectivamente, si usted nota que hay olor a combustible, tenemos que ver de qué se trata, ¿verdad? Una chispa o algo puede causar, por supuesto, un peligroso accidente. Número siete. Mientras una persona va conduciendo, se percata que en su panel de instrumentos, el indicador de temperatura indica que el motor se encuentra excesivamente caliente. ¿Qué debe hacer? A, continuar el viaje ya que la luz de temperatura funciona igual que la del combustible de un margen de tiempo. B, detener el vehículo y solucionar el problema antes de continuar la marcha. C, detenerse por unos minutos al costado del camino y continuar el viaje. Marque su respuesta. Estoy mirando por acá. Marque, marque, marque su respuesta. Claramente, ustedes me dicen, la mayoría de ustedes me está marcando la letra B. Vamos a ver qué dice, detener el vehículo y solucionar el problema antes de continuar la marcha. Y eso es súper correcto. La verdad es que cuando sube mucho la temperatura del vehículo, tenemos que ver de qué se trata. Ya que no solamente se puede dañar esa parte en particular que tiene que ver con el termostato y todo eso, sino que puedes dañar otras partes del vehículo y por supuesto ahí puede ser peligroso y por supuesto el costo también de la reparación es bastante más alto. El radiador es el encargado de A, regular la temperatura del aceite del motor, B, mantener un voltaje de 12 a 14 volt en sistema eléctrico, C, enfriar el líquido refrigerante del motor, D, mantener la temperatura del sistema de inyección. Marque su respuesta. Lea muy bien las alternativas porque hay alternativas que aquí te están mandando directamente el sistema eléctrico y fíjate que el radiador no tiene nada que ver con el sistema eléctrico. Así que, lea muy bien. Claramente, ¿verdad? Ustedes me dicen que es la letra C. Enfriar el líquido refrigerante del motor y eso es correcto. Excelente, muy bien. Número 9. La falta de tensión de la correa del ventilador produce A. Deterioro de la batería. B. Desgaste de las balatas o pastillas. C. Pérdida de potencia del motor. D. Recalentamiento del motor. La falta de tensión de la correa del ventilador. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Letra D. Recalentamiento del motor. Y eso es correcto. Muy bien. Claramente, aquí la correa, la tensión de la correa del ventilador, por supuesto que tiene que ver claramente con aquello. Número 10. Es, ¿con qué frecuencia un conductor debería revisar el sistema de French? A. A. Periódicamente, según las indicaciones del fabricante. B. B. Cada seis meses. C. 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 Indicaciones del fabricante y eso es correcto. Muy bien. Número 11. ¿Podemos saber la cantidad de revoluciones del motor por? A, el velocímetro. B, el podómetro. C, el sonido al conducir. D, el tacómetro. Recuerde que esto se ubica, por supuesto, en el panel. ¿Podemos saber la cantidad de revoluciones del tapómetro? Claramente ustedes me dicen que es la letra D. El tacómetro. Vamos a ver y esto es correcto. Muy bien. Excelente. Número 12. Marque la afirmación falsa con respecto a una frenada de emergencia. A, evitar pisar y soltar el freno de forma sucesiva. Esta acción prolonga mucho la distancia de frenado y el balanceo de las masas puede conllevar a la pérdida de control del vehículo. B, pisar suavemente el freno. C, hay que dirigir la vista hacia un espacio libre o hacia una vía de escape sin mirar el obstáculo. D, si las ruedas traseras se bloquean, carencia o falla de ABS, disminuir la presión sobre el pedal del freno hasta que vuelvan a girar. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. La mayoría de ustedes me marca la letra C. La letra D puede ser letra C o letra D. Vamos a leer la explicación posteriormente, ¿verdad? Letra C, D, C. Voy a marcar la C. Veamos qué dice la C. Dice, hay que dirigir la vista hacia un espacio libre o hacia la vía de escape sin mirar el obstáculo. Y la letra D dice, si las ruedas se bloquean, carencia o falla de ABS. Recuerde que la ABS son los frenos antibloqueo. Disminuir la presión sobre el pedal de freno hasta que vuelvan a girar. Vamos a ver cuál es la correcta y fíjese que la correcta no era ni la C ni la D. La correcta era pisar suavemente el freno. ¿Por qué? Vamos a ver la explicación. Vamos a ver. Para realizar una frenada de emergencia, hay que dirigir la vista hacia un espacio libre o hacia la vía de escape sin mirar el obstáculo. Pizar fuertemente el freno y el embralle al mismo tiempo. Si las ruedas se bloquean o carencia de falla ABS, disminuir la presión sobre el pedal de freno hasta que vuelvan a girar. Evite pisar y soltar el freno de forma sucesiva. Esta prolongación, esta acción prolonga mucho la distancia de frenado y el balanceo de las masas, pues puede conllevar a la pérdida de control del vehículo. Si hay que esquivar el obstáculo, primero frenar y luego esquivarlo, prestando atención a la posible pérdida de control. Ojo con la pregunta, ¿ya? Porque la pregunta nos está preguntando por la falsa. No nos está preguntando cuál es verdadera, ya que la A es verdadera. ¿Cuál es la falsa? Pisar suavemente el freno. En ninguna parte dice que hay que pisar suavemente el freno. La letra C es correcta y la letra D también es correcta. Tenemos que marcar la falsa. Muy bien. No leí bien, pensé. Por eso tenemos que leer comprensivamente. Recuérdate, a veces las preguntas son medias engañosas. Número tres. ¿Es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesas para que aumente la eficacia del cinturón de seguridad? Esto es A, verdadero, B, falso. ¿Es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesas para que aumente la eficacia del cinturón de seguridad? La mayoría de ustedes me marca que esto es falso y eso es correcto. Número catorce. ¿Cómo puede prevenir usted el riesgo de incendio de su vehículo? A, usando gasolina sin plumas. B, revisando su vehículo ante cualquier olor a combustible extraño. C, manteniendo los niveles de agua sobre el máximo. D, evitando conducir con el estanque lleno de combustible. Letra B, revisando su vehículo ante cualquier olor a combustible extraño. Justamente lo que decíamos de Nantes. Hay que revisarle una pequeña chispa. Cualquier cosa puede causar, por supuesto, un gran siniestro. Número quince. ¿Cómo puede usted estimar de forma aproximada la distancia en metros que recorre su vehículo en un segundo? A, usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 8, la primera cifra de velocidad. B, usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 5, la primera cifra de velocidad. B, usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3, la primera cifra de velocidad. B, usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 5, la primera cifra de velocidad. A, usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 5, la primera cifra de velocidad. B, usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 5, la primera cifra de velocidad. B, usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 6, la primera cifra de velocidad. C, usted puede estimar aproximadamente la geographia de velocidad. por el alternador y eso es correcto. Toda la energía producida por el alternador se almacena finalmente en la batería. Número 18. ¿Cómo se deberá estacionar un vehículo cuando la vía está en su vida? A. Con las ruedas delanteras hacia la cuneta. B. Con las ruedas delanteras hacia la calzada. C. Con las ruedas traseras hacia la calzada. D. En la marcha de retroceso. Lea bien la pregunta. ¿Cómo se deberá estacionar un vehículo cuando la vía está en su vida? Vamos a ver. Perfecto. Aquí tenemos algunas. Aquí la mayoría de ustedes me está marcando la letra A. Y la letra, mira, la letra C. La letra D. Veamos. A ver, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo estacionar un vehículo cuando la vía está en su vida? La mayoría de ustedes me pone la letra A. Con las ruedas delanteras hacia la cuneta y eso es incorrecto. Ya que la letra correcta es la letra B. Que dice con las ruedas tras delanteras hacia la calzada. Cuando tengamos la intención de estacionar un vehículo en su vida, lo haremos con las ruedas delanteras hacia la calzada para poder frenar el vehículo en caso de emergencia o problema técnico del vehículo. No lo olvide, recuerde que la correcta es con las ruedas delanteras hacia la calzada. Número diecinueve. Respecto al uso del cinturón de seguridad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Atención con la pregunta que delante nos equivocamos en lo mismo, en la redacción de la pregunta. Letra A. El uso del cinturón de seguridad es innecesario al circular a una velocidad menor de 30 kilómetros por hora. B. El uso del cinturón de seguridad es menos útil para los pasajeros que van en el asiento trasero. C. El uso del cinturón de seguridad disminuye las muertes producidas por accidentes de tránsito. Recuerde la pregunta, ¿cuál de estas es verdadera? Está claro, ¿verdad? Bastante fácil. Excelente. Ustedes me dicen que es la letra C y eso es correcto. Número veinte. Una colocación eficaz del cinturón de seguridad debe ser A. Una vez abrochado, comprobar que no está enganchado, enrollado o doblado en alguna parte. B. Todas las mencionadas. C. En su parte inferior no debe abarcar la zona abdominal ya que producirá graves daños en caso de colisión, en especial en mujeres embarazadas. D. En su parte inferior deberá abarcar la zona pélvica. Ustedes me marcan la letra B, todas las mencionadas, y eso es corre. Muy bien. Número veintiuno. Al circular a una velocidad de 70 kilómetros por hora, ¿qué distancia en metros se recorre aproximadamente en un segundo tiempo de reacción de un conductor promedio? A. Veinte metros. B. 10 metros. C. Cuarenta metros. Vamos a ver qué me dicen. Ok. Vamos a ver la explicación también, ¿ya? Ustedes me dicen que es la letra A. Veinte metros. Y eso es correcto. Para las personas, ¿qué? Longitud de la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y la velocidad del vehículo. Un tiempo normal de reacción es de un segundo. Un vehículo que circula a 36 kilómetros por hora recorre 10 metros en un segundo. Veinte metros se lo hace a 72 kilómetros por hora. ¿Cuál es el truco más fácil? Es multiplicar por tres la primera cifra de velocidad. Siete por tres, 21 metros, es lo más cercano a 20 metros. Les recuerdo que esta fórmula es una fórmula aproximada. Por lo tanto, es muy probable que nunca te dé el número exacto. Y tenemos que seleccionar aquella alternativa que más se acerca al resultado que te dio. ¿Perfecto? Siguiente pregunta. Número 22. Existen protecciones activas y pasivas. Identifique la protección activa o identifique las protecciones activas. Vamos a ver. A. Frenos. B. Cinturón de seguridad. C. Parachoques. Aquí solamente hay una, no es multirespuesta. Perfecto. Letra A. Y eso es correcto. Atención. Recuerde que los elementos, aquí dice protección activa y pasiva. Es lo mismo cuando hablamos de elementos de seguridad activa y pasiva. Los elementos de seguridad activos o activas en este caso son todos los elementos que me permiten conducir de una manera segura en todo momento. Y en este caso nos están preguntando por aquel o en este caso el tipo de protección activa. Por lo tanto, la más correcta en este caso es la más correcta en este caso es la letra A. Perfecto. Número 23. Cuando un neumático delantero tiene baja presión. A. Se sobrecalienta el motor. B. El motor pierde potencia. C. La dirección del vehículo tiende hacia un lado. ¿Qué me dicen ustedes? La mayoría de ustedes me marca la letra C y vamos a ver. La dirección del vehículo tiende a ir hacia un lado y eso es correcto y es casi lógico, ¿verdad? Número 24. Las luces de advertencia de peligro deberían ser usadas. A. Para advertir a los demás que usted tiene prisa. B. Para advertir a quienes vienen detrás suyo que usted pretende virar. C. Para advertir a quienes vienen detrás que hay un peligro más adelante. D. Cuando estacionan doble fila respecto a otro vehículo estacionado junto a la cuneta. ¿Qué me dicen ustedes? Perfecto. Letra C. Para advertir a quienes vienen detrás que hay un peligro más adelante. Y eso es correcto. Muy bien. Número 25. ¿Cuál es una posible causa de sobrecalentamiento del motor? A. Sistema de refrigeración obstruido, falta de líquido o fugas. B. Nivel bajo de agua en la batería. C. Batería baja con baja carga. D. Insuficiente paso de agua caliente al radiador de calefacción. B. Nivel bajo de agua caliente al radiador de calefacción. Claramente esto tiene que ver, si hay un sobrecalentamiento del motor, claramente esto tendría que ver con el sistema de refrigeración, ¿verdad? C. Perfecto. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Vamos a ver. Y esto es correcto, claramente. Cuando tiene que ver con el sobrecalentamiento del motor, siempre tiene especial relación con este sistema de refrigeración. Pregunta multirespuesta significa que usted tiene que marcar más de una alternativa. 26. Cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones sí influyen en la fuerza centrífuga? A. La velocidad. C. El radio de la curva. C. B. C. El viento. B. El radio de la curva. Aquí, por supuesto, que se marcan dos. ¿Cuál es la curva? Claramente, ¿verdad? Ustedes me dicen que es la letra A, la velocidad. B. El radio de la curva. Y esto es correcto. Muy bien. Número 27. También es una pregunta multirespuesta, por lo tanto puede marcar más de una alternativa. 27. Con respecto al freno de mano o freno de estacionamiento, marque las alternativas correctas. A. Actúa sobre todas las ruedas. B. Mantiene el vehículo inmovilizado. C. Actúa normalmente sobre las ruedas traseras. Claramente, aquí la mayoría de ustedes me está marcando la letra B y C. B. Mantiene el vehículo inmovilizado. Es correcto. C. Actúa normalmente sobre las ruedas traseras. Y eso también es correcto. Muy bien. No actúa sobre las cuatro ruedas. Número 28. Si el pedal de freno se siente elástico al presionar. A. Es normal que pase a veces. B. Debe presionarlo con más tiempo. C. Puede haber una avería. D. Probablemente haya entrado agua al sistema. C. Si el pedal de freno se siente elástico al presionarlo. Esa es la pregunta. C. Vamos a ver. Marque su respuesta. Letra B. Por acá tengo gente que me marca la letra C. Hay otras personas que me marcan la letra D. Vamos a ver. Voy a marcar una. A ver. ¿Cuál tengo mayoritariamente? Ya. Letra C. Vamos a ver. Y por supuesto que la correcta es la letra C. Vamos a ver la explicación. Si el pedal se siente elástico. Es decir. Que el pedal cede su punto de presión. Es muy probable que haya entrado aire al sistema. O exista una avería en el pedal. Muy bien. Número 29. ¿Qué acción realiza el ABS ante una frenada de emergencia? Recuerde que el ABS son los frenos antibloqueo. A. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. B. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor no mantenga control sobre la dirección del vehículo. C. Permite que las ruedas se bloqueen y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. C. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. C. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. Marque su respuesta. Ok. Aquí tengo hartas respuestas distintas. ¿Qué acción realiza el ABS ante una frenada de emergencia? La letra A. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. B. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor no mantenga el control sobre la dirección del vehículo. C. Permite que las ruedas se bloqueen y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. atención, hay una palabra que dice no. La mayoría de ustedes me dice que es la letra C, pero vamos a ver. Vamos a ver. Incorrecta, yo sabía que era la letra A. La letra A dice, los frenos, en este caso, los frenos ABS se les dice que son los frenos antibloqueo. ¿Por qué? Porque en este caso, si en una frenada de emergencia, no teniendo ABS, las ruedas se bloquean y hace que el vehículo comience a patinar. Los frenos ABS no provocan aquello. Permite que las ruedas sigan girando, pero también permite que el conductor mantenga el control sobre el vehículo. Muy bien, leamos. Dice, el ABS o sistema de frenado antibloqueo detecta al instante en que las ruedas se bloquean y reduce ligeramente la presión sobre los frenos mientras se mantiene presionado el pedal de freno. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. Si el ABS llegase a fallar, los frenos seguirán funcionando. Muy bien, perfecto. Ahí para que no se nos vaya a olvidar. Exacto. Vamos a ver. Si el vehículo pierde fricción con el pavimento, da un giro en 180 grados y continúa marchando con la parte trasera hacia adelante, ¿cuál sería la causa más probable? A, que los neumáticos traseros estén más lisos o desgastados que los neumáticos delanteros. B, que se está conduciendo con una marcha inadecuada para las condiciones de la calzada. C, que el vehículo tenga una carga muy pesada en la parte trasera. Claramente que sí. Letra C, que el vehículo tenga una carga muy pesada. Exactamente. 31. ¿Qué debe hacer el conductor de un automóvil después de pasar por una calle inundada? A, apretar y soltar los frenos para probar si funcionan correctamente. B, revisar si el sistema hidráulico se recalentó. C, parar el vehículo y revisar si entró agua al tubo de descanso. Claramente, ¿verdad? Letra A, tenemos que primero, cuando ya pasamos por mucha agua, tenemos que secar los frenos. Y secar los frenos es presionar y soltar el pedal de freno varias veces para poder secar. Muy bien. Número 32. ¿Cómo uno puede asegurar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad? A, homologado. B, bien colocado y ajustado el cuerpo, ni muy flojo, ni muy apretado y bien abrochado. C, todas las mencionadas. D, en perfectas condiciones, siendo aconsejable el cambio en caso de accidente. Letra C, todas las mencionadas y eso es correcto. Número 33. Si se enciende la luz de advertencia del nivel de combustible, ¿qué indica? A, que el nivel de combustible está por acabarse. B, que el nivel de combustible está totalmente lleno. C, que el nivel de combustible está correcto. Ustedes me dicen que es la letra A. Claramente que sí, porque estamos conduciendo con la reserva. Número 34, penúltima del día de hoy. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos, del sistema de frenos y de la velocidad. Esto es A, falso, B, verdadero. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra B, que esto es verdadero y eso es correcto. Muy bien. Última pregunta de hoy. Si la velocidad del vehículo se quintuplica, la distancia de frenado aumenta. A, diez veces. B, veinticinco veces. C, cinco veces. Si la velocidad del vehículo se quintuplica. Vamos a leer la corrección, ¿verdad? Puede sonar un poco confusa a veces. Mira, acá tengo... Marque la respuesta que usted considere que es correcta. Uy, aquí tengo hartas diferentes opiniones. Algunos me marcan la letra B, la letra C. La mayoría me está marcando la letra B. Vamos a ver. Veinticinco veces. ¿Quién tuplica? Vamos a ver. Y eso es correcto. Vamos a ver la explicación. Si la velocidad del vehículo se quintuplica, la distancia de frenado aumenta veinticinco veces. Por ejemplo, si el vehículo acelera y su velocidad pasa de treinta a sesenta kilómetros por hora, quiere decir que la velocidad se multiplicó dos veces o se duplicó. Y por lo tanto, la distancia de frenado aumenta cuatro veces. Lógicamente, ¿verdad? Si el vehículo acelera y su velocidad pasa de cuarenta a ciento veinte kilómetros por hora, quiere decir que la velocidad se multiplicó tres veces o, en este caso, se triplicó. Por lo tanto, la distancia de frenado aumenta nueve veces. Muy bien. Ahí aparece, por supuesto, el análisis para que podamos después realizarlo. Si es que nos aparece esta pregunta. Vamos a corregir este examen. ¿Cómo nos fue? Ha superado el test con tres fallos. Total de treinta y cinco preguntas. Muy bien. Excelente. Hemos pasado este examen de este capítulo que hablaba sobre los principios de la conducción. Muy bien. Ha sido un placer poder acompañarlos durante la mañana para poder, por supuesto, estudiar, ver preguntas y respuestas. Ahora, a las once de la mañana, por supuesto, ya tenemos el capítulo de los principios de la conducción para que se queden a estudiar. ¿Ok? Que estén súper bien y nos volvemos a ver en otra oportunidad. Que estén bien. Chau, chau. Ay, perdón. Antes de irme, me preguntan cuántas fallas es normal. Recuerden que su examen tiene treinta y cinco preguntas. De las treinta y cinco, hay tres preguntas. Bueno, acá no aparecían, pero hay tres preguntas que son de doble puntaje. ¿Ok? Que corresponden al coliconducción, velocidad y sistema de retención infantil. Por lo tanto, el examen tiene un total de treinta y ocho puntos. A pruebas con un mínimo de treinta y tres. ¿Muy bien? Ese es el examen real. Así funciona. ¿Ok? Que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.